El día de hoy en el campamento de los Tigres habló Sebastián Córdoba y tocó dos temas importantes. El primero, cómo se ha sentido en este torneo en el cual se ha afianzado en el cuadro titular de Miguel El Pío Herrera. Y el segundo, habló acerca de las expulsiones que Tigres ha tenido a lo largo de esta apertura 2022. De hecho, a alguien le tocó en la fecha 2 contra el equipo de Mazatlán y dejó en claro que no piensan bajar la intensidad. Sí, me he sentido muy bien. Creo que se ha visto, como tú dices. Todo conlleva esfuerzo y dedicación y gracias también a la confianza de todos. Creo que en el equipo estamos, todos sabemos a lo que queremos y creo que se está viendo. Entonces, agradecer y mi esfuerzo y mi dedicación yo creo que también son frutos que se van viendo. Sí, tío, ya me siento muy bien. Creo que se ha dado a ver, como dices, de titular. Estos partidos y pues es solo eso. También da reflejar la confianza que me dan, darla para el equipo y pues que sea el bien para todos. O sea, el esfuerzo como lo vengo mencionando, la dedicación. Creo que desde que llegué acá yo siempre he estado entrenando y mi mente ha estado enfocada en querer ser alguien también acá. Entonces, pues es eso. Y es gracias a todo eso también, según yo. Creo que, o sea, el tema de intensidad y todo eso, pues es fútbol. Nosotros así lo jugamos. Nosotros queremos siempre ganar y son circunstancias, como dices, que no va tanto de la mano de nosotros. Entonces, nosotros jugamos y ahora sí que son decisiones de los árbitros. Nosotros siempre estamos ahí pensando en el ganar y si es parte de la intensidad y todo, solo pues estar ahí más al pendiente. Yo creo que en esas entraditas que para nosotros algunas son, otras no son, pero las juzgan diferente. Y pues es eso, nada más. Nosotros la intensidad va a ser la misma y siempre por buscar ganar. Entonces, sobre el caso de Jefferson Soteldo, pues el día de hoy ya no se presentó al entrenamiento de Tigres en el estadio universitario. De hecho, hoy me comentaron que él tenía la indicación de reportar directamente a la club de Suazo mientras se arreglaba su situación contractual. Ya este jueves por la mañana el Club Santos de Brasil hizo oficial que Soteldo regresa a este equipo. Pero aquí en Tigres la directiva, al menos hoy por la tarde, todavía este jueves, no ha emitido algún comunicado al respecto. Pero sí, está prácticamente todo encaminado para que Soteldo regrese al fútbol brasileño con el Santos. Un equipo en el cual ya estuvo hace algunos meses y bueno, pues tampoco salió de la mejor manera de este club. Pero regresa en condición de préstamo hasta julio del 2023 con la opción al final de este vínculo de ser comprado por el equipo Santos de Brasil.